Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya amigos, perdonad. Vamos directamente a enseñaros que el Real Madrid me ha hecho una oferta de 78 millones por Denny Sam. Denny Sam que tiene un potencial muy grande, por lo que no te voy a vender. A ver, he puesto en la lista de cedibles a Fally Hill que no estaba mejorando mucho, a Julián Moreno que ya lo cedí el año pasado, creo que fue, o fue a Moreno Morata, no me acuerdo bien. A ver, historial, traspasos, premios, historial... No, fue, jugó conmigo un par de partidos, fue Moreno Morata el que, el que cedí, sí, al Real Madrid, jugó poquito, jugó cuatro partidos, pero oye, muy bien, muy bien esos números. Y nada, por quitarme salarios, por quitarme un poquito de salario, no me quito ni a José Lu ni tal, porque quiero que vayan creciendo, tienen buen potencial, tanto unos como otros, de 90 tal. Y Denny Alcalá, 98, este tiene que ser nuestro siguiente. Y me estaba planteando el subir a Omar a la lista de transferibles. Me da un poquito de penita, pero oye, los negocios son los negocios, ¿vale? Y ya está. No quiero tampoco quitar a Morey y a Sam, porque al final es gente que puede mejorar. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, Morey me pone que va a llegar a 90, si veo que cuando llegue a 90 se estanque y no sube, pues a lo mejor me planteo el cederlo. Wesley Luis tiene un potencial de 94, Denny Sam tiene un potencial también muy alto, Marine también tiene de 92, Soberón también tiene un potencial de 99, pues al final hay que ir racionando ahí los minutos y en la defensa no me planteo más que vender a Borja Barranetzea por pesado. Porque siempre se queja, siempre se queja, siempre se queja y quiere que se le pague lo que se le merece. No te voy a pagar más. Ya está, punto pelota. Romera tiene que crecer mucho, hasta 96, Thielman tampoco lo voy a ceder, es de 90, se supone que ya está en 90, pero hasta que Romera crezca, pues nada. En el equipo suplente no tengo ningún portero. Igual podría plantearme contratar aquí algún jovencito que tenga buen potencial de portero. Pero mira, no me sale ningún portero, así que tampoco me voy a rayar. Mientras tanto, vamos con lo que tenemos y ya está. Por ahora no he cedido ninguno. Es lo que he hecho. Estamos en día y hora de partido, así que vamos a ver la alineación. Tenemos todo el equipo a tope. Se me ha ido la olla, no he cambiado, todavía no he cambiado el entrenamiento, soy así de inteligente. Vamos a quitar, por ejemplo, vamos a quitar a Luis, vamos a meter a Mar Van Aken ahí, vamos a quitar a Moi Busquets, me parece a mí, y vamos a meter a Omar, por si necesito otra inspiración de delantero, que al final es más rematador. El querido Omarcito, que no los otros que son todos delanteros Boya, Agustín, también delantero Boya. Y por ver otro planteamiento, nada más. Y eso, lo que tengo que hacer ahora es quitarme mucho salario, mucho salario, porque al final me están quitando a la semana una barbaridad de salario y empiezo la temporada con 400 millones y no se nota, no se nota. Debería ganar a este Zaragoza, pero es la típica de juego contra los de abajo, aunque va arriba, va de cuarto. Estamos empatados a puntos realmente con él. Espero que no me la líe. Martínez, uy, David Martínez, nos van a hacer gol, nos van a hacer remontar otra vez otro partido. Nos va a hacer remontar... Villarejo, Villarejo, ¿sala por ese balón? Villarejo. Ay, 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 ay. Villarejo, Villarejo, Villarejo. Amigo, que el Zaragoza se pone colíder. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos empatar ahí el partidito. Van de Beek, Rafa Martínez, Rafa Martínez, Holand. Ay, la Virgen María, no tenemos opción ninguna. ¿Me va a tocar hacer la de antes? Pues voy a hacer la de antes, eh. Vamos a ver, instrucciones, eso está todo bien. Vamos a poner el ofensivo. Vamos a poner estilo de pase mixto. Disparar cuando se pueda. Presión por todo el campo. Estilo de ataque por el centro me da igual. Creatividad normal. Intentar llevarlo. Juega con pases cruzados tempranos. Y ya está. Vamos a ir así. Vamos a precipitarnos un poco. A ver si logramos algo positivo. Porque no me gustaría perder contra el Zaragoza. Que se pondría cuarto. A ver qué pasa, eh. A ver qué pasa. Día 23, minuto 30. Va ganando el Villarreal. Se ha puesto tercero por la diferencia de goles. Pero bueno, bueno, bueno. A ver, Rafa Martínez sacando córner. Vamos, Rafa Martínez. Rafa Martínez. Oh, se hace ratón con el balón. Me cago en la mar. Ratón. Que te conocí por DJ Mario. Si no, ni te conocía. Vamos a ver. No me lo puedo creer. Va a descanso. Espero que sea descanso, ¿verdad? Final de la primera parte. Final de la primera parte. No me gusta nada. Como caza la perrita. No me lo puedo creer, Villarejo. No me lo puedo creer. Que no haya salido por ese balón. No me lo puedo creer, eh. Vamos allá. Minuto 60. Vamos a ir con todo, ¿eh? Me da a mí que vamos a ir con todo. Instrucciones. Muy ofensivo. Velocidad rápida. Vamos con todo. Igual hay que quitar a Rubio. Meter a Omar. Que Omar es garantía de gol siempre. Omar es garantía de gol. Vamos a poner esto. Laterales ofensivos. Vamos a cerrar. Vamos a meter a Omar. Omar. Aquí. Garantía de gol. Y... Me la voy a jugar, ¿eh? Vamos a cerrar a estos. Vamos a poner a este de media punta. Espera. Jugador. Media punta. Ahí está. Y... Y que pase lo que tenga que pasar. Me da... Me da un poquito igual, ¿eh? Yo os lo digo. Igual meto a Campillo. Por Odental. Vamos a meter a Campillo. Por Odental. Por eso de que... Este es Mediocentro Recuperador. Vamos a meter Mediocentro Recuperador. Instrucciones. Creatividad. Aventurero. Y vamos a poner... Eh... Estilo. Por el centro. Directo. Y por el centro. Ya está. Ya está. Ahí está. Minuto 70. Por favor. He puesto el muy ofensivo. He puesto el muy ofensivo. Anchura. Lanzador de penaltis. Me va a dar un poquito igual. Pero necesitamos... Chicha, amigos. No me lo puedo creer. Que vaya a perder contra el Zaragoza, tío. Quitan a Diarral. Que me metió gol en el minuto 2. Rafa Martínez. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vuelven a abrir. Martínez para Martínez. A ver, Rafa. No me lo puedo creer. Cago en la mar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que perdamos contra el Zaragoza, chicos. Sacan ahí. Ellos el balón. Uy, 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 uy. Vamos, 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 vamos. Le cae este. ¿Quién es? Somar. Agustín Martínez empata el partido. Menos mal. Menos mal que empatamos el partido. Agustín Martínez metiendo gol en el minuto 86. Algo es algo, ¿eh? Algo es algo. Sumamos que es importante. Nos vamos al minuto 91. Nos vuelve a caer el balón en nosotros. Rafa Martínez. Campillo. Campillo. Ay, Van der Beek. Van der Beek. Van der Beek. Van der Beek por el centro. Van der Beek por el centro. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Agustín Martínez abriendo el marcador. Se lleva el MVP. Y nos ha venido genial, ¿eh? El Villarreal ha logrado ganar al final 1-0. Vamos a ver si tenemos una oferta. Alguna oferta. En fin. Eh. No tenemos ninguna oferta de cesión. A ver si alguno, un Real Madrid que quiera hacer una cesión. O dental lesionado. Joder, macho. Solo malas noticias. Solo malas noticias. Quiero quitarme salarios. Quiero quitarme salarios, chicos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Plantillas. Seguro que hay alguna oferta. No hay ninguna oferta. No hay ninguna oferta, chicos. No hay ninguna oferta. Normalmente pone NT, ¿no? Cuando hay ofertas, no hay ninguna oferta. No hay ninguna oferta. Vamos a ver un momento. Los años de contrato. Soberón. Vale. Estos debería... Debería renovarlos, ¿eh? Debería renovarlos. Amarim. Vamos a ofrecerle nuevo contrato. Vamos a ponerle 5. Y quiere 210.000. Pues vamos a darte 210.000. Me da... Me da un poquito más igual. Ya estamos ahí. Uno. Borja Barrenetzea. Te voy a poner en la lista de transferibles. No te quiero. No te quiero, amigo. Y incluso en la lista de cedibles. Mira. Por si me quieren hacer alguna... Decesión. Años de contrato. Morey. Morey. Ofrecer nuevo contrato. Aunque Morey era el que no tenía... No tenía mucho potencial, ¿eh? Vamos a ponerlo en la lista de cesiones. Y en la lista de traspasos. Morey me voy a deshacer de él. Venga. Soberón no. Soberón sí que tiene buen potencial. 99 de 99. Así que ofrecer nuevo contrato. Soberón no pide mucho. 155. Pues vamos a darte los 155. Por 5 años. Más. Vale. Y de los otros. Pues bueno. Ya voy a ir viendo. Vamos a ir viendo. Necesito renovar esa gente. Me parece bien que se le renueve. Y a ver. A ver qué nos dicen. El Barça gana. Al Betis. Y a ver qué nos dicen. Soberón firma. Y tenemos ofertas por Morey. Real Madrid o Barcelona. Lo siento, Barcelona. Yo soy más del Real Madrid. Yo soy más del Real Madrid. Así que... Me ofrecen 3 millones menos. Vamos a hacerle una contraoferta. Vamos a pedirle 42 millones. Contraoferta. Y este te voy a pedir 75 millones. No. 75. Oferta rechazada y oferta rechazada. Vale. Pero al Barça siempre hay que pedirle más pasta. Que en la vida real la hacen al revés. Le piden más dinero al Real Madrid. Y no se lo merece. Y no se lo merece. El Real Madrid que empate contra el Pamplona. La Real Sociedad que gana. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver qué tenemos. Vacantes de empleo. Oferta de traspasos retirada. El Real Madrid. Y... Oferta de cesión. Vale. Pues... No me importa. No me importa aceptarla. Aunque... Si la acepto después no la voy a poder vender. Vamos a rechazársela. A ver si me hacen otra oferta. Vamos allá. ¿Cuándo termina? Termina mañana. Vamos a ver la lista de jugadores. En la típica. Lista de transferibles. No tengo ninguna oferta. No tengo ninguna oferta. Cedidos. Tenía que haberlo cedido, ¿verdad? Tenía que haberlo cedido. Me voy a arrepentir de no haber cedido a este. Tenemos partido hoy. A ver. A ver. A ver. A ver. Nada. Es el momento de partido. Momento de partido. Vamos a jugar el partidito. Vamos a quitar a Odental. Vamos a meter a Campillo. Está ahí un poquito cansado el amigo. Y no tengo ninguno así más cansado. Vamos a dar rotación a... 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 Armer. Vamos a poner a Jellabert. Que vayan rotando ahí un poquito la gente, ¿no? Yo creo que así puede estar bastante bien. Y... Sí, Odental tenía que descansar. Podemos meter a un... A un Denizam. Denizam. Que fue el que quería antes el Real Madrid. No, venga. Sí, venga. Vamos a meter a Denizam. Espero no arrepentirme, ¿eh? Espero no arrepentirme. A ver. Las Palmas. Vamos para allá. Las Palmas. Vamos para allá. Todos están en 99. Yo no sé por qué le sube la popularidad a esta gente. Si ya están en 99. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. La verdad. Las Palmas debería ganarles. Tranquilamente debería ganarles. Pero nunca se sabe con... Con este juego. Nunca se sabe con este juego. Debería ser este año Joel imbatido. Guau. El Cádiz quien le ha metido. Ah, debió de ser el... El Eibar, ¿no? El que le metió 5 al Cádiz. Por eso tiene esa diferencia de gol estar negativa. Van de Beek. Van de Beek. Tiene el balón. Tira. Uh. No había que tirar tan rápido, ¿eh? Hortola paró el balón. 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 Y... Hortola paró el balón. Y... pita el árbitro así que vamos a darle a continuar Rubio no está jugando del todo bien, encima falló una ocasión clara, Martínez Martínez para Campillo, Campillo, Campillo Campillo, uy, la perdonamos le vuelve a caer a Campillo pero nada Gasama, Gasama tiene el balón Ruiz y me va a fastidiar me va a fastidiar, pero voy a tener que hacer algún cambio un Holand vamos a tener que hacer algún cambio vamos a tener que hacer algún cambio chiquets, vamos a quitar esto vamos a poner a a Omar, vamos a meter a Omar ahí de rematador nato igual hay que hacer la de antes de poner aquí alguna instrucción un poquito más rara, estilo de ataque en vez de ese pase corto mixto y delantero sí, disparar cuando se pueda y vamos a jugar con pases tempranos cruzados yo creo que ahí puede ir bastante bien un pequeño cambio de estilo de juego mentalidad por ahora no la voy a poner ofensiva vamos a ver qué pasa con estos cambios con estos cambios que hemos hecho tanto meter a Omar que siempre es garantía de gol a ver la pasamos para atrás Olmo a ver Martín puede dar un paso adelante Martínez uy, 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 uy que os dije Omar siempre garantía de gol siempre garantía de gol no me falles y no me falla y no me falla Omarcito no me falla ahí estamos no me lo puedo creer pero sí que sale bien uy, 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 uy Van de Beek pierde el balón ahí Van de Beek Omar puede robar Bustín Martínez no uy, me llegan a meter eso y me cago llegan a meter eso y me cago por la pata abajo vamos a meter esto así vamos a meter de recuperador porque me estoy cagando eh vamos de hecho a meter a Denis Sam por no voy a quitar a Omar vamos a quitar a Rubio y vamos a meter esto así vamos a poner esto así y vamos a meter esto así ahí estamos ahí estamos y ya está yo creo que ya está no vamos a hacer nada más vamos allá bueno, no sé las instrucciones si se han cambiado no Denis Sam lanzador de penaltis claramente no vamos a poner a Omar y ya está sería gracioso que Denis Sam tirase los penaltis Rafa Martínez también con Amaritita nos plantamos en el minuto 82 83 y tampoco hemos ganado muy holgaos tampoco hemos ganado muy holgaos este en las palmas que debe de ir abajo donde está las palmas efectivamente va en el puesto 18 y nos plantamos minuto 93 y nos vamos al final del partido con una buena victoria una buena victoria sufrida pero una buena victoria y ojito al final estamos con pleno de victorias en esta temporada no me he fijado en si podía entrenar o no hemos sufrido frente al Zaragoza hemos sufrido frente a las palmas estamos sufriendo demasiado vamos a ver si podemos entrenar podemos entrenar vamos a quitar defensivo y defendiendo vamos a poner el defendiendo el por 5 vale vamos a poner el defendiendo por 5 creo que es bastante importante tener buen buen equipo defensivo así que vamos a entrenar y a ver que a ver que sucede a ver que sucede chicos ahí sube bien Borja José Lu y nada poco más va poco más va a mejorar esto poco más va a mejorar vamos a ver el vídeo un vídeo de que visite Corea es que alucinado Borja José Lu sube ahí no llega a subir de nivel Daniel Cala está avanzando bastante Moe Busquets avanza pero a ver de los otros que sube alguno no sube alguno Julien Moreno me quedo con las ganas último último día de de traspasos no tengo ninguna oferta Pali Gil no te quieres no te quieren ni cedido Pali Pali tengo 2 Marin lesionado y oferta de traspaso no la he visto no ponía nada chicos no ponía nada hubiese vendido a Borja Barrenezea tío es un gran salario que me quitaba eran 210.000 euros que me quitaba de esto me lo hubiese quitado tío me lo hubiese quitado a ver a ver a ver por qué por qué me pasa esto dime que tengo alguna a ver Borja Barrenezea no tiene nada Morey no tiene nada me cago en amar normalmente te ponen un aviso no tiene nada Moreno tampoco Morata tampoco tío es que no me lo puedo creer normalmente te pone NT cuando hay de traspasos no me lo puedo creer que me quede con las ganas de ceder algún jugador no me lo puedo creer no me lo puedo creer chicos no me lo puedo creer qué rabia me está dando estas cosas tío qué rabia Morey está en la lista no tiene nada es que Denis Sam tampoco Moe Busquets por si acaso ya digo como sale lo de descontento nada no tengo no me lo puedo creer chicos esto no me gusta una mierda de este juego tío y otra oferta ah digo otra oferta de traspasos retirada o qué porque ya me tocaría la moral Marin está lesionado vale vamos a meter a Odental Marin fuera y me hubiese gustado quitarme a esa gente me hubiese gustado mucho quitarme a esa gente vamos a jugar con todo frente al Villarreal pero nosotros nos vamos a ir despidiendo por aquí espero que el vídeo os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 no me falléis